Hola, me llamo Camila, tengo 13 años, voy a primero de la ESO y vivo en Madrid, España. Llevo un confinamiento desde el 11 de marzo. Estoy con mi hermano, mi madre y mi padre. Y yo creo que lo he llevado bastante bien hasta ahora. ¿Qué no te gusta del confinamiento? Lo que no me gusta del confinamiento es no poder salir de casa ni ver a mis amigos y amigas. ¿Qué es lo que te resulta más difícil? Lo que me resulta más difícil es sobrellevar las clases aquí en mi casa y no en el instituto como hacía normalmente. ¿Cómo es un día entre semana confinada? Pues un día entre semana confinada es básicamente hacer las tareas que me mandan virtualmente y jugar y ver películas con mi familia. ¿Cómo se reparten las tareas del hogar? Pues las tareas se reparten entre mi hermano y yo y mis padres. Yo lo que hago es cambiar el lavavajillas y las cosas que no quepan las friego, también limpio los baños, ayudo a mis padres a hacer la comida, también hago las bebidas. Y ahora, ¿te parece equilibrado el reparto? Sí, yo creo que me parece que está equilibrado entre mi familia porque creo que en esta situación todos debemos hacer lo mismo sin protestar ni nada. ¿Por qué se han tomado las medidas de confinamiento que se han tomado? Pues las medidas que se han tomado son importantes y se han tomado porque también si salimos de casa hacemos otro foco de contagio y es justo lo que queremos evitar para que no haya más contagiados y muertes. ¿Tienes o has tenido el COVID-19? Pues yo estuve la semana que decretaron el estado de alarma con todos los síntomas, pero mi tío que es médico y experto en terapia intensiva, me dijo que probablemente no fuese el COVID-19. ¿Alguien de tu familia tiene o ha tenido el COVID-19? Nadie lo ha tenido de momento y esperamos que siga así. ¿Qué tal la experiencia de continuar con la escuela en casa? Pues para mí ha sido bastante horrible porque estoy mucho más tiempo con el ordenador y para mí es bastante difícil. ¿En qué crees que se podría mejorar? Pues yo creo que lo que se podría mejorar sería en mandarme en nuestra tarea virtual y hacer más como videollamadas con toda la clase porque creo que eso es lo que más se parece a las clases que teníamos normalmente. ¿Cómo llevan la situación los adultos en tu vida? Pues yo creo que la llevan bastante bien, ¿no? Están asustados como todos, pero yo creo que sí, que ellos son muy fuertes y que siempre nos ayudan a mí y a mi hermano. ¿Qué te preocupa de la situación general? Lo que me preocupa es que haya como más muertes y focos de contagio y eso, que yo creo que eso es como lo más peligroso, ¿no? Y lo más importante. ¿Qué le preguntarías a una persona experta en psicología? Yo le preguntaría que la gente que tiene discapacidades o problemas mentales o problemas para comunicarse, ¿cómo pueden sobrellevar esta situación? ¿Y qué le preguntarías a una persona experta en economía? Le preguntaría que cómo los autónomos pueden, si esta situación se llegase a alargar, pueden sobrellevar su negocio. Y ahora creo que pensándolo mejor, la pregunta de psicología, como mi madre es psicóloga, se lo puedo preguntar. ¿Qué tipo de aprendizaje podemos sacar de esta situación? Yo creo que si llega a volver a haber una epidemia o otra pandemia, estemos mucho más preparados y tengamos más equipos sanitarios y eso. Y que, bueno, todos estemos juntos para poder sobrellevar estas situaciones. ¿En qué sentido eres menos libre que hace dos meses? Pues yo creo que en el sentido de que antes podías salir, estar con mis amigos, ir a un montón de sitios, ¿no? Y no estar encerrada aquí en casa, ¿no? Bueno, ¿en qué sentido ha permanecido en tratar tu libertad? Pues, hombre, yo creo que como todavía puedo estar con mi familia, puedo hablar, sabes, que en casa tampoco se está tan mal, que podría ser peor. ¿Crees que el mundo va a cambiar después de esto? Bueno, ¿en qué sentido? Pues sí, yo creo que va a cambiar en todos los sentidos porque esto está afectando a mucha gente y como mucha gente de hecho va a perder a familiares queridos. ¿Qué te gustaría hacer el primer día que voy a salir libremente a la calle? Pues yo lo que quiero es ir de cualquier manera, andando, corriendo en autobús o en coche al VIPs y quedar con mis amigos y amigas a comer nuggets de pollo con un batido de Oreo. Luego, ¿qué te ayuda a ti a sobrellevar la situación? Pues estar con mi familia, ver películas, leer, jugar, hacer mímica, ese tipo de cosas que me ayudan siempre y que son muy buenas. Gracias.